En el uso de la palabra el diputado Pablo Yedlim. Venimos a votar y a apoyar esta ampliación del presupuesto 2019 que definitivamente era necesaria, sobre todo en algunas áreas del gobierno que tienen que ver con la atención de la pandemia. Las compras por el Ministerio de Salud, de los test diagnósticos, de los respiradores, la ampliación de camas en todo el país, la apertura de hospitales modulares, la apertura de hospitales inclusive en la provincia de Buenos Aires, pero conjuntamente con esto también el trabajo que se viene haciendo para dar respuesta social a la pandemia, el ingreso familiar de emergencia con sus 9 millones de beneficiarios, el apoyo a los comerciantes y empresarios para el pago de salarios a través de los ATP de casi 2 millones y medio de beneficiarios, los 600.000 créditos a tasa cero, los créditos a tasa de 24% fija del Banco Nación, el aporte alimentario para el año pasado, en todo el año se había gastado 15.000 millones de pesos en políticas alimentarias, a la mitad de este año llevamos ya gastadas cerca de 60.000 millones y seguramente terminaremos el año con 10 meses más inversión en este tema de apoyo a muchos argentinos que lamentablemente la están pasando muy mal. Pero Noblesa Obliga también, tenemos que decir que hemos notado algunos signos muy positivos, por lo menos en la provincia de Tucumán. Obviamente que aquellos ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ahí no lo notan, pero nosotros hemos notado en estos últimos tiempos un aumento en la obra pública, más de 10.000 millones de pesos en obra pública, 2.300 millones para el municipio de San Miguel de Tucumán, que hoy ya se mencionó acá, para obras de agua potable, 1.080 millones para el Plan Argentina HACE, 5.000 millones del BID para una obra enorme de cloacas para los municipios de Arderete, Valdar, Río Salí y San Andrés, 1.400 millones para una obra que ya está en obra, en Concepción, también del Banco Interamericano de Desarrollo, obras de infraestructura vial en el municipio de Trancas. Así que la verdad que para aquellos que durante estos últimos cuatro años, cada vez que veníamos a votar un presupuesto, y hablábamos de proyectos de obras para nuestras provincias, que después quedaban en letra muerta en los presupuestos, la verdad es que notamos que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de estar saliendo apenas del pago de la deuda, estamos encaminando el país hacia lo que queremos, un país con desarrollo, con producción, con trabajo. No quiero terminar sin decir también dos palabras acerca del transporte público. De verdad que felicitamos y agradecemos mucho al diputado Heller haber incorporado, a través de su relación con el Poder Ejecutivo, estos 10.500 más millones para el subsidio al transporte público. Pero seguimos entendiendo desde el interior de la Argentina la necesidad de replantear la distribución de los dineros para el subsidio al transporte público, para hacerlo en un marco de igualdad con sobre todo la Ciudad de Buenos Aires y el agua. Así que simplemente eso, apoyar el presupuesto. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Gedlin.